... ... ... ... y el pepeo y esta tambien ellas siempre están todas preñas este diamante este cachito para yo te voy diciendo ahorita como se llaman son grandes son bravas no nos ven nada aqui son casi todas preñas es que ya paguen y vuelven otra vez de nuevo no se suben aqui no se suben aqui no se suben aqui este es Mexico este es el que usted pidió que le prestaran o este es suyo princesa este no es Catey diamante no ponia todo de mi ahora la china mi F1 ahora yo quiero mi celular y no tengo ni albanilla vamos vamos y soy guapa porque estoy mirando extraño vean la 42 litro la esa la vaca de minaya que linda los colores hermosa buena y porque ya mira tan eso se llame cual esta un no 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 tiene una foto ah ya se perdió no 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 con su segundo palto no la llama